Bienvenidos y bienvenidas al último EPAC, al último espacio de preparación de la Asamblea General de este año. Hemos hecho un total de seis, repasando los temas más relevantes que tienen que ver con la Asamblea de este año, que están como puntos en el orden del día de este año. Ayer hicimos un primer encuentro para conocer a las personas que se han presentado candidatas a las vacantes del Consejo Rector y hoy seguimos con esta línea de conocer a nuestros socios voluntarios que se presentan en este caso a la intervención de cuentas. Entonces vamos a seguir un formato muy similar, tenemos a Jesús Salgado y a Malaquías Jiménez, que son los dos candidatos que tenemos hoy aquí, y tenemos unas preguntas preparadas para poder tener un coloquio y conocerles mejor cuáles son sus puntos de vista o cuáles son sus aspiraciones o sus motivaciones para ocupar este cargo. Haremos esta parte de pequeñas intervenciones por parte de ellos dos y luego daremos turno abierto de preguntas del público o seguir con el coloquio, lo que nos interese más. Así que sin avanzarme más, vamos a seguir el orden también alfabético con el que estabais también publicados en la página web y luego iremos cambiando el orden para cada pregunta, cada una irá en una dirección. Así que sabéis que la primera pregunta o la primera intervención es de unos tres minutos como mucho para cada uno de vosotros y es una pequeña presentación de quiénes sois y contextualizar un poco cómo llegáis hasta aquí y cuál es un poco vuestra trayectoria. Así que te paso la palabra a Malaquías, si quieres comenzar. Gracias. Vale, micro activado. Vale, espero no agotar los tres minutos. Bueno, mi nombre es Malaquías Jiménez, vivo en Fuente Alvilla, un pueblo de la comarca de La Manchola, en la provincia de Albacete, famoso por Iniesta el futbolista, que es vecino mío, vive aquí al lado. Y bueno, tengo 68 años y estoy jubilado, felizmente jubilado. Mi formación académica es de ingeniero técnico agrícola, pero en realidad yo he trabajado muy poco en temas de agricultura. Siempre he trabajado en temas de gestión y administración de empresas de economía social. En principio cooperativas agrarias, estuve trabajando en cooperativas del vino, cooperativas de champiñón. Y desde el año 92 estoy trabajando en programas de desarrollo rural en contra de, vamos, a favor de lo que se llama la recuperación de la España vaciada ahora que está tan de moda. Programas financiados con la Unión Europea, básicamente, el programa LIDES, programas financiados por FEADER, también cosas del Fondo Social Europeo de Actividades de Formación, programas ICWAT, de FEDER con temas de inversiones municipales, la comarca donde yo trabajo son 25 municipios que forman una mancomunidad y se aplica, digamos, a nivel local de este tipo de programas. Bueno, es un trabajo interesante porque supone un contacto directo con la realidad cotidiana de la gente y eso te permite conocer mucho el funcionamiento también económico, vamos, sobre todo económico, de las empresas locales, de las cooperativas locales y de todo tipo de sociedades que hay. Bueno, en Sol Energía yo me apunté ya en el 2014, tengo el número 12.794, que lo he apuntado por ahí, es decir que estoy de la mitad para adelante, estoy más cerca del principio que del final. Y el esquema era que siempre he pensado que hay otras formas de consumir y de organizar la vida de los ciudadanos que es lo que nos quieren vender, las grandes multinacionales y todo este loco esquema neoliberal que nos están metiendo. Hay otro sistema y Sol Energía era una opción importante y desde el principio, bueno, pues me apunté. Y eso un poco es el motivo de mi presentación a la plaza de interventor, es la de colaborar. Estos casos siempre se tratan, como ayer la gente que se presentó al consejo, se trata de colaborar, no de competir. Es decir, yo no tengo ninguna competencia, en este caso solo somos Jesús y yo. No tengo nada de competir contra Jesús, qué lástima. Lo que deseo es conocernos más cerca y poder charlar más. Pero bueno, alguien se tiene que presentar, pues me presento y aquí estoy. Si salgo elegido, bien. Y si no salgo elegido, también muy bien. Es decir, no tengo ningún problema. Bueno, esa es mi actitud y mi compromiso. Vale. Gracias, Maraquías. Vale, pues le podemos pasar el turno a Jesús. También una breve introducción de tres minutitos. Sí, yo soy Jesús Salgado. Tengo 57 años y soy socio más reciente, desde el 2017. Y bueno, participo últimamente en el grupo local de Madrid, en un grupo de trabajo sobre autoconsumo compartido en comunidades de vecinos. El que también somos todo hombres, lamentablemente. Y para mí Soma Energía es como un espacio especial, en el sentido de que es una propuesta positiva de cambio. Porque yo también pertenezco a otras organizaciones que también son activas, pero más en el, por ejemplo, en ATAC, ¿no? Pero que están más en la denuncia y eso es importante. Pero creo que proponer es también más optimista. O sea, que es como una luz que te guía hacia donde tú quieres ir, ¿no? Y por eso, pues mi interés es por participar en la intervención de cuentas, pues viene un poco de ahí. Aunque son realmente dos motivos, ¿no? Uno es, bueno, que me parece que todos los socios tenemos que colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Y para mí, que tengo un carácter más analítico y también por mi experiencia, porque yo soy profesor en la Universidad de Politécnica de Madrid, en la parte de administración de empresas, pues también es, bueno, una forma de aportar en este órgano, ¿no? Pero, por otro lado, también me interesa y también relacionado, o sea, que no es solamente por, digamos, no solamente por interés de colaborar, sino también por interés egoísta, ¿no? A mí me gusta el tema, me parece que, o sea, me interesa conocer un poco más a fondo cómo funciona la cooperativa y me parece súper importante el movimiento cooperativista, ¿no? O sea, que también en mi faceta académica, pues me parece que es, por una parte, intelectualmente interesante, pero también me parece súper importante. Y este sería un poco mi motivación y un poco, bueno, si hay alguna pregunta adicional, Puedo hacer una pregunta súper rápida a Jesús, que ha dicho que era profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, pero ¿de qué? ¿Profesor de qué? O sea, el departamento donde estoy es administración de empresas, o sea, más en la gestión. Y después yo doy clase dentro de este departamento, pues doy más clases de finanzas y, bueno, mi investigación también está relacionada con esto, el impacto, en este momento estoy más interesado en el impacto en las organizaciones de las nuevas tecnologías. Pero ese es un poco el área donde me muevo yo, dentro de la universidad. Gracias. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta, que la puedes comenzar tú, Jesús, y luego le pasamos la palabra a Maraquías, ¿vale? Que es, ¿cuáles crees que son los principales retos de la cooperativa que se pueden abordar desde la intervención de cuentas? Bueno, yo creo que hay retos, pero también hay muchas oportunidades, o sea, que hay amenazas, pero también hay muchas oportunidades por delante, ¿no? Y que depende un poco de cómo esté, o sea, aprovechar esas oportunidades o gestionar esos riesgos, también depende un poco de la posición que tenga la cooperativa. Primero la posición financiera que tenga la cooperativa. O sea, que es importante que desde un punto de vista financiero se puedan afrontar estos retos o estas oportunidades con una, digamos, una posición de un negocio sólido y solvente. Eso es muy importante. Pero aparte de esto, y un poco en línea con también tener en cuenta no solamente la información financiera, sino también otro tipo de informaciones que son importantes, a mí me parece que deberíamos tener también un ojo puesto en la sostenibilidad ambiental, lógicamente, eso lo llevamos dentro, pero también social. Y también desde la intervención de cuentas tratar de esto, bueno, pues también en ese informe que yo creo que ya poco a poco está cogiendo protagonismo otro tipo de consideraciones, no solamente las financieras, sino además ver cómo la actividad económica responde a los objetivos sociales y medioambientales de la cooperativa. O sea, introducir algunos indicadores que muestren cómo vamos, no solamente económicamente, sino también desde otro tipo de aspectos, sociales y medioambientales, ¿no? Y eso me parece importante. Yo creo que ya se incluyen algunos, ¿no? Pero pues esta sería probablemente una de las cosas que desde la intervención de cuentas se podría, una oportunidad que podría surgir, ¿no? Perfecto, Jesús. Pues Maraquías, si quieres añadir tú también a la pregunta. Vale. Sí, efectivamente, el enfoque que dice Jesús es que la intervención de cuentas yo creo que está bastante limitada. Yo ya he sido interventor de cuentas en algunas de las cooperativas en las que he estado, digamos, asesorando o en las que he sido socio. Y es una actividad, normalmente es una actitud muy limitada porque es una cuestión estatutaria y suele ser un trámite. Un reto dentro de una cooperativa que quiere ser puntera como Sol Energía sería que digamos que el enjuiciamiento que los socios pueden hacer o el control que los socios pueden hacer vaya más allá de lo que es controlar las cuentas. Hay que controlar mucho más afectos. Hoy día ya hay muchas herramientas, la economía del bien común, la economía de la solidaridad, hay un montón de cosas que se pueden usar para, al final de lo que se trata es que conseguir, vamos a conseguir, el objetivo de la intervención de cuentas es vigilar para que las actividades, la actividad económica cotidiana, es decir, las decisiones de comprar, vender, aumentar la tarifa, bajar a lo que sea, que todas esas decisiones corresponden a decisiones tomadas por los órganos de decisión correspondientes. Es decir, que los equipos técnicos, los trabajadores o incluso el consejo rector no acuerda unas cosas y luego se hacen de otra manera. Entonces, para conseguir eso, bueno, pues hay que alguien con la confianza de los socios tiene que estar vigilando y decir, muchachos, que si hemos aprobado que estamos en contra de la, yo qué sé, en contra de, estamos a favor de potenciar la biodiversidad, no podemos invertir en una presa que se está cargando, aunque no, pero es que es muy rentable, vamos a ganar mucho dinero, pues no, no podemos. Es decir, el director de cuentas tiene que decir, no podemos invertir en un sitio que vaya en contra de los principios que hemos aprobado. De eso se trata y eso, por supuesto, es la importancia y darle la difusión suficiente para que los socios se sientan, digamos, partícipes y se sientan comprometidos en ese asunto. Pero luego lo que está claro es que la intervisión de cuentas no es un órgano político, no es un órgano decisivo, es un órgano de control. Es decir, la intervisión de cuentas no puede establecer políticas de actuación, no debe, no es su función. Lo que tiene que hacer es vigilar para que las políticas adoptadas por los órganos correspondientes se lleven a cabo de la manera más sensata posible. Genial. Maraquías, ¿tú, Jesús, quieres aportar algo? Sí, quería decir una cosa que se me ha olvidado decir. Y esto es básicamente que a lo mejor uno de los papeles, pero uno de los roles que puede tener también la intervención de cuentas es mirar un poco con los faros un poco más largos, ¿no? Porque efectivamente es un órgano de análisis, la intervención de cuentas emite un informe, pero también yo creo que hace falta también alguien que mire a largo y a lo mejor ese papel parcialmente se le puede asignar a la intervención de cuentas. Me ha surgido precisamente cuando estaba hablando Maraquías. Genial. Y, bueno, pasando ahora a la siguiente pregunta, ¿no? Que en verdad creo que tiene mucha relación con esta idea que habéis apuntado los dos, ¿no? Que al final la intervención de cuentas lo que tiene que hacer es como hacer este control o esta mirada de que lo económico responda a las decisiones sociales, ¿no? Maraquías, te paso turno a ti ahora. Y sería como la siguiente pregunta en relación a esto, ¿no? ¿Cómo se debería trabajar esta comunicación, ¿no? O esta relación entre la intervención de cuentas, las personas socias, el consejo rector, ¿no? O sea, ¿cómo os habéis imaginado, os habéis planteado, cómo proyectáis, ¿no? Que debería ser esta comunicación o retos o anhelos o dificultades, no sé, ¿no? Cómo hablar un poco de este flujo de información, ¿no? Precisamente para esto que habéis nombrado los dos. En principio, lo primero que hay que decir y yo presento una vehemente protesta es que tres miembros de la intervención de cuentas son pocos miembros. Bueno, es decir, la intervención de cuentas debería ser un poco más. Tampoco digo yo 300, pero, hombre, un grupito de más gente que pueda, tenga más opciones de analizar y de repartirse la cantidad de aspectos que hay que hacer. Es decir, deberían ser más. Y entonces tendrían más capacidad de intervención. En principio, aprovechando los canales que la cooperativa tiene, que yo creo que son muchos y muy buenos de comunicación con los socios, a web, por ejemplo, pero también toda la promoción que existe a los grupos locales es una herramienta excelente. Es decir, toda la actividad que la cooperativa usa, la intervención de cuentas es un, digamos, es un activo más, es un organismo más que debe usar todos esos mecanismos. Y sobre todo, la relación con el consejo rector, que al fin y al cabo son los jefes, los consejos rector son los jefes, son los que más mandan en este tinglado. Tener una relación más estrecha y más íntima con ellos para poder, en fin, entrar en más detalles. Y desde luego, un informe anual es poco. Es poco, es una miseria de ahorrando papel aquí. Bueno, ni siquiera papel, porque ahora ya escribimos en los PDFs. Es decir, hace falta más nivel de emitir informes, más informes, digamos, puntuales y sectoriales de temas más concretos. Y tener opción de debatirlos, vamos a debatirlos, de proponerlos y de hablarlos con el consejo rector en alguna ocasión, cuando se pueda presencialmente mejor, y si no, por telemática de Estado o lo que sea. Pero debe tener una presencia mayor para que el consejo rector se sienta, por un lado, más protegido, porque hay una gente que lo está mirando, y, por otro lado, más controlable. Es decir, cuidado con lo que hacéis, que esto no es... En ese sentido, creo que la intervención de cuentas debería tener un papel más activo y más continuado. Genial, Malaquías, gracias. Pues Jesús, tu turno cuando quieras. Sí. A ver, ya casi todo lo que iba a decir yo lo ha dicho Malaquías. Yo creo que para empezar, la intervención de cuentas tiene que ser transparente. Todos debemos saber que nada se esconde, que toda la información que se requiere está disponible para los órganos que la necesitan. El consejo rector, la asamblea y los grupos locales también. Por supuesto, no todo es publicable en abierto, aunque ya hay mucho ya publicado en abierto, pero, bueno, dentro de este espíritu de transparencia, pues eso, está también la claridad y la posibilidad de dar explicaciones. Es importante también someterse a las preguntas de todos los que estén interesados, todos los miembros. Otro principio sería la honestidad. Es decir, que también es un poco la independencia del órgano y de cada uno de los miembros de la intervención de cuentas. Saber lo que se sabe y lo que no se sabe, lo que se entiende y lo que no se entiende. Y decirlo. Y la intervención, pues eso, es un órgano que se debe a la asamblea y que no responde a ninguno de los miembros ni del consejo rector, ni siquiera a los miembros del propio equipo. O sea, que hay que tratar de realizar esa labor y comunicarla de forma independiente y honesta. Pero, por otro lado, hace falta colaborar. Es decir, es que es un equilibrio que a lo mejor no es tan fácil, pero yo creo que entre socios sí. Que es el de la colaboración. La colaboración con todos los órganos. Y, bueno, en principio solo se emite un informe, pero debe estar disponible la intervención de cuentas para dar y emitir otras opiniones o responder consultas en cualquier momento del año. Y también pedir, pedir información, etc. Y yo creo que, igual que hice mal aquí, a lo mejor se podía hacer de una forma más frecuente. Pero, bueno, en todo caso, también debería ser requerido por la Asamblea. No sé exactamente cómo esto podría formalizarse. Pero eso es, yo creo, lo que estaba pensando sobre el tema de la comunicación entre los órganos. Genial, gracias, Jesús. Vale, la siguiente pregunta tiene que ver con el género. Y es que, si os habéis fijado, que todos sois hombres, ¿no? Bueno, hoy estamos Irene y yo aquí, pero que los candidatos sois todos hombres. Y si este hecho, y también viniendo de la charla de ayer, pues si esto os invitaba a alguna reflexión y la queríais compartir con el público. Y Jesús, si quieres comenzar tú. Sí, yo estuve en la charla de ayer, de manera que me sé las contestaciones correctas. No sé cuál es la contestación correcta. Bueno, sé que es malo, no es bueno. En estos órganos y en cualquier equipo, la diversidad suma mucho y es una ventaja verlo desde las cosas, los problemas, las oportunidades, desde muchas perspectivas. O sea que, en principio, yo creo que es malo. ¿Por qué se use de esto? Pues debe ser un cúmulo de factores, por supuesto culturales, la mayoría de ellos, y no sé cuál es el que tiene más peso. Es posible que, estoy seguro que en muchos casos, pues las mujeres tienen menos tiempo, porque tienen más carga de trabajo en la casa. Y eso es algo que es injusto. Y en muchos hogares, pues eso, el hombre y la mujer, pues no tienen la misma carga. Y a veces es otra injusticia, pero es una decisión racional también, ¿no? La mujer dedica más, a lo mejor a unas labores, y el hombre se dedica más a otras por razones económicas. Pero también es una situación injusta, porque una situación injusta y que es complicado. Yo creo que no es una cosa de somenergía, sino que es una cuestión, yo creo que estructural, estructural, sistémica, ¿no? Yo... Sí, no, yo estaba, el otro día estaba pensando, ¿no? A lo mejor esto, Malaquías y yo deberíamos retirar nuestra propuesta, nuestra candidatura en protesta, ¿no? Yo no creo que llevasse a ningún lado, ¿no? Pero no solo es el tema de que seamos hombres. En realidad somos pocos, somos dos, somos 70.000 socios, de manera que dos es poco, pero también somos los dos mayores, ¿eh? O sea que somos hombres canos, ya, o por lo menos con barba cana. Entonces, yo creo que ese tema también es preocupante, por lo que decía al principio, ¿no? La diversidad siempre suma. Gracias, Jesús. Malaquías, si quieres añadir algo. Sí, efectivamente, creo que estoy de acuerdo con Jesús y lo que pasa es que genera un conflicto y una complicación, pero sería un detalle, es decir, pues nos retiramos y hasta que no se presente una diversidad suficiente, no seguimos creer por eso, pero entiendo que eso sería un follón. De todas formas, también estamos hablando, hombre, que se presenten a la intervención de cuentas solo machos y además mayores, que no es una cosa tan poco atractiva, tan poco agradable y tampoco que despierta tan poco interés y dice, bueno, no es que la gente pasa. Vale, vale, pero al Consejo Rector eso ya sí que me parece. Yo estoy de acuerdo de lo que decía Jesús, estamos en una sociedad, es decir, no es problema de su energía, su energía no es una organización machista, no lo es, ni en sus principios, ni en su funcionamiento, ni en sus esquemas, pero estamos en una sociedad machista, estamos en una sociedad donde las mujeres tienen más faena que los hombres y eso que las mujeres son los únicos seres de la creación que pueden hacer dos cosas a la vez, según decía no sé quién. Todos los demás, ni los monos, ni los elefantes, ni los hombres, ni nadie podemos hacer dos cosas a la vez, solo las mujeres, pero bueno, es que en este caso la otra que hacer no es suficiente. Yo confío en que sea una casualidad, lo que pasa es que las casualidades no se repiten, si esto se lo voy a repetir ya no sería casualidad, puede ser una casualidad y hay que darle un margen de confianza, bueno, un cúmulo de despropósitos, decía Jesús, efectivamente, un cúmulo de, bueno, pero como se vuelve a repetir ya la cosa ya no es, ya no es excusable, entonces sí que hay que dimitir todos los que, en unas próximas elecciones que se presenten solo varones, o si se presentaran solo mujeres, que no creo que pasara, si se presentaran solo mujeres también sería sospechoso, diría, pero bueno, que, que yo lo dejo pasar y digo, esto es una casualidad, esto ha sido sin querer, esto ha sido sin darnos cuenta, pero que no vuelva a repetirse y desde luego la intención por lo menos de mantener el espíritu de diversidad que tiene, que tiene su energía, eso es esencial y eso creo que lo, que lo tengamos. Muchas gracias. Si, si queréis añadir algo más, Jesús, Sí, es que siempre se me ocurren las cosas después, ¿no? No, es que Maraquías antes, antes de la reunión, porque hemos estado un rato charlando, se preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la proporción de socios en suma energía mujeres y varones? Porque, claro, si hay un hogar que hay un varón y una mujer, pues la, la idea es que normalmente se hace socio una sola persona de ese, de ese hogar, ¿no? Y formalmente también solamente se pueden presentar a, a miembros de órgano, de órgano de gobierno solamente los socios o las socias. Las socias, esto, entonces, claro, en ese, en ese sentido sería interesante ver si realmente hay una proporción de hombres muy superior en la base social de la cooperativa que de mujeres. Porque, si es así, entonces, a lo mejor una posible solución sería dar las posibilidades a las personas que no son socias pero que si conviven con un socio de participar en los órganos. No lo sé, es una, es una propuesta que a lo mejor pues tiene algún sentido en ese sentido. Pido, pido la palabra. Me parece una idea genial lo que acaba de decir Jesús. Creo que es una cosa que hay que plantearle al Consejo Rector. ¿Quién hay aquí del Consejo Rector? Irene. Digo, el modelo que hay en agricultura se usa el sistema de la titularidad compartida porque había ese problema de decir, el titular de la explotación agraria era el hombre pero la mujer trabajaba tanto o más. Entonces, eso se resolvió con la figura de titularidad compartida. Es decir, los dos son y los dos aparecen oficialmente ante Hacienda. Es decir, a lo mejor aquí el socio es una familia y una familia son dos socios o son dos personas. Bueno, y si son tres, la familia de tres, lo que fuera. Es decir, que la unidad familiar está constituida por gente y cualquiera de los miembros que forman parte de la cooperativa Sol Energía a través de la unidad familiar pueden presentarse a los cargos, pueden estar. Es una opción creo que no es fácil desde el punto de vista legal pero vamos, sí que hay ya soluciones como por ejemplo lo que digo, lo de la titularidad compartida, en la agricultura. Hay ya algunas esbozos de soluciones a este tipo de situaciones para que efectivamente no sea eso y que ahora mismo necesariamente los usuarios de la energía que produce son energía somos mitad y mitad porque la sociedad es mitad y mitad y nos alumbramos igual unos que otros. Ahora bien, a lo mejor el nombre, el número de socios varones es mucho mayor porque son ellos los que estamos a apuntar, somos nosotros los que estamos a apuntar y no son las mujeres lo cual es un tema Jesús, es un asunto bien interesante eso de proponer alguna salida para que en el caso de cuando son dos personas o más en una familia pues se admita la presentación mayor. La verdad que sí que ese estudio sería interesante abordarlo de saber el número de socios y de socias que tenemos y de alguna manera potenciar para que el número de personas socias mujeres aumente o si en una unidad familiar hay de qué manera que sea la mujer la que se haga socia para que se pueda ejercer como representante eso tenemos que abordar este tema y ahí está yo creo que sí el tema de la paridad hay que recogerlo este año como reto pues total 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 Conrad ha pedido turno adelante una pregunta ¿no se habló en alguna asamblea de que se podía cambiar el nombre del socio si vivía en la misma en el mismo sitio? precisamente para el problema este me parece que un año salió de que alguna persona de la vivienda se quería presentar pero no era socio me parece que se aprobó algo o se dijo algo de que simplemente se cambiaba el nombre y se podía presentar pero hace años de esto me parece que lo que no sé que se acabó haciendo pero me parece que era alguien que se quería presentar y era o la mujer o el marido que estaba apuntado pero que se quería presentar era el otro y se quedó que si era en el mismo domicilio simplemente se cambiaba el nombre del socio y ya está y no pasaba nada más a mí no me suena esto Conrad pero ya te digo hace años no sé ya yo he estado en las últimas asambleas virtuales por supuesto en las presenciales creo que las dos últimas si no recuerdo debe ser más hace más si no no si hablo de 5 o 6 años atrás o era al principio casi no sé yo es que ya llevo bueno casi en el primer año me parece que salió Soma Energía que ya me apunté pero me parece que ya salió el tema este me parece que se aprobó bueno se aprobó o se hizo el cambio y no pasa nada más no sé a nivel legal no sé si hay algún problema de simplemente llamar a Soma Energía y decir oye que en vez de fulanito está menganito y ya está no lo sé no lo sé no ahora a día de hoy seguro que no funciona así Conrad pero eso no quita que hagamos como dice Irene la investigación de ver esto igual podría ser una medida facilitadora que si la titularidad del socio recae en varón pero la mujer no puede aportar los 100 euros para también ser socia a nivel individual pues ver de qué manera se puede esto que decía Malaquías de la titularidad compartida no estaría mal que cada socio pudiera tener dos o tres personas en el mismo domicilio y entonces cualquiera de las personas que estuviera en la titularidad se pudiera presentar y lo que decía Malaquías de que son poca gente yo creo que tiene razón si pudiera ponerse alguien más y después lo que hablamos ya la otra vez de que tanto en tanto el grupo este se pudiera reunir con el consejo rector yo creo que daría mucho un poco más de facilidad porque si no es un tema ¿se ha presentado alguna vez alguna mujer en interventor de cuentas? creo que no porque es una cosa tan espesa y tan poco atractiva que es que es muy duro es que es muy duro y claro los hombres ya tira pero bueno una forma de hacerlo atractiva es bueno yo imagino que se pueden meter chistes dentro del informe pero eso no valdría pero sí meter otras cuestiones que no sean tan financieras o sea el tema por ejemplo de la eficiencia energética es algo que también es es un objetivo societario nuestro pero pero a lo mejor no se reporta es decir no se no se tiene como parámetro o indicador de si lo estamos haciendo bien o mal no por o sea por ejemplo lo que sí interviene son los márgenes comerciales esto el balance entero etcétera que eso yo entiendo que a alguien le puede resultar más más duro no pero sin embargo ver el pues por ejemplo el progreso en eso en eficiencia energética que eso sí podría haber datos de los socios que nos puedan indicar si vamos bien o vamos mal en ese sentido pues pues yo creo que son son datos interesantes y yo creo que incluirlos dentro de la intervención de cuentas puede hacer más atractivo este papel en muchas empresas grandes lo hacen con otros motivos probablemente greenwashing pero yo creo que Somenergia aquí podría hacerlo de verdad y bien y a lo mejor sentar ser ejemplo de cómo se reportan este tipo de cosas por lo menos en el sector de la energía sería ponerse en la parte del comunicado este que se hace de Infoenergía que también participaran los del interventor de cuentas no sé el proyecto que se hace de eficiencia energética cuando se envía la Infoenergía ya te dice oye el vecino está consumiendo menos energía que tú mira de gastar menos exacto exacto si es que además se invierte bastante dinero y aquí sale mi colmillo de finanzas se invierte bastante dinero en dar esa información y no cuesta mucho más darla en agregado es decir porque muchas veces los ahorros energéticos pueden ser realmente consecuencia de este esfuerzo que se hace con el informe de Infoenergía y eso da valor a los socios a los miembros les da también motivos para seguir si un modelo de lo que es una intervención de cuentas de amplio espectro es el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que es una institución que tiene muy mala fama porque es el que controla las cuentas y el que pone las sanciones a los países pero el Tribunal de Cuentas en realidad lo del control de cuentas es una parte incluso pequeña en tiempo hacen una cantidad de informes no solamente del asunto financiero sino de recuerdo en el 2014 por ahí hicieron un informe sobre los dineros del FEAD para el desarrollo rural y venían diciendo pero se les va a la propia Comisión Europea y decían se les va a la boca hablando de desarrollo rural y luego dan cuatro duros a ver si se aclaran si tienen la importancia que usted dice que pongan más presupuesto y si ponen menos presupuesto no le den tanta importancia es decir era un tema que no era económico de la aplicación genuina es decir que hay organismos ya en nuestra en nuestra en nuestra sociedad que hacen eso que de definitiva es de lo que se trata no solamente de limitarse a si la cuenta está bien o mal lo hablábamos antes decía Jesús cuando estábamos hablando de antes de antes de que viniera y todos no solamente se trata de decir que que la cuenta de resultados tiene que no está bien hecha porque las ventas ha sido un 0,2% menor de no sé qué eso lo hace la auditoría de cuentas la auditoría de cuentas es otra cosa es una cosa profesional que se paga y ya está y te dicen he revisado las cuentas y he visto que están bien la auditoría la la inteligencia de cuentas tiene que hacer algo más tiene que entrar más en la filosofía no desde el punto de vista de elaborar y de proponer filosofía sino de supervisar que la filosofía acordada se cumple se cumple en los detalles económicos que al fin y al cabo la cuestión económica es lo que decide si una sociedad cumple o no determinados objetivos las organizaciones que solo se dedican a hablar y que no tienen ningún compromiso y que luego no hay forma de trasladar el compromiso a las actividades cotidianas y sobre todo las económicas pues no tienen el asiento necesario ese es el objetivo yo creo que sí que en eso habría que avanzar de momento desde luego lo que para eso es imprescindible es que la interacción de cuentas se amplíe tres personas para eso es muy poco y al fin y al cabo si se triplica también se puede triplicar el sueldo el triple de cero es cero o sea que da lo mismo de financiación el coste sigue siendo el mismo porque en este caso el factor de multiplicación es cero Genial pues en principio no hay más preguntas y a no ser que queráis añadir como algo más yo creo que ha quedado una sesión como muy completa agradeceros a los dos el compromiso y la motivación y la participación hoy a mí me ha gustado personalmente a priori parecería que la intervención de cuentas no tiene magia y sí que tiene como que hay recorrido hay propuestas pues sí hay cosas que hacer y creo que bueno pues estamos dando voz a esto que es algo que como decíamos antes que la intervención de cuentas siempre es ahí con un poco el patito feo y como que bueno creo que este es un buen inicio para empezar a hablar y ver que hay ideas y que hay recorrido y hay expectativas por parte de socios a la hora de pensar en este órgano y de darle recorrido así que muchas gracias a los dos Jesús, Maraquías muchas muchas gracias de verdad muy enriquecedor de verdad y eso no sé si queréis añadir algo más podemos hacer un minuto de cierre para cada uno de los dos y bueno podríamos dar por concluida la sesión de hoy si queréis yo también quería daros las gracias antes de que cerréis vosotras y deciros que sí que me parece una idea genial el tema de que haya más contacto porque es verdad que en los tres años que llevo en el Consejo Rector hemos tenido muy poco contacto con el tema de la intervención de cuentas solamente a lo mejor al año nos hemos reunido una vez y por los pelos y solamente el feedback que tenemos es el informe que nos pasa de la revisión de las cuentas entonces sí que vamos yo propondría y recogería esta iniciativa de tener más relación y de incorporarlo de alguna manera a todo el proceso de la cooperativa de tener esa relación y esa vinculación con la intervención de cuentas que me parece que es un órgano que aporta garantía y transparencia a todas las decisiones que se puedan tomar así que muchas gracias a los dos por recordarlo Irene cuando salgas del Consejo Rector ¿te presentarás a interventor de cuentas o no? Sí eso estaba pensando yo es porque te veo en todos lados te veo motivada y sí bueno me la apunto me la apunto vale 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 ya te lo recordaremos no te preocupes bueno entonces hacemos el minuto de despedida dices sí vale pues quieres comenzar tú mal aquí pues eso adiós con el corazón que con el alma no puedo que nada que efectivamente bueno que nos presentamos y que salga lo que salga te deseo mucha suerte Jesús te deseo que gane sinceramente ya se está arrepintiendo de presentarse y que efectivamente bueno que es un servicio que hay que prestar y que ya está y que lo prestaremos que sí que quien sea quien esté ahí vamos desde luego el Consejo Rector tiene que replantear el tema de fortalecer la intervención de cuentas la intervención de cuentas tiene que no sé si eso hace falta modificar estatutos no creo que los estatutos determinen el número de los interventores creo que no normalmente eso son normas de uso interno que no están los estatutos creo el número de Consejo Rector y de intervención de cuentas creo que están los estatutos ponen los estatutos tres tasativamente lo voy a verificar mientras haces tu minuto de despedida lo voy a verificar lo que haya que hacer que efectivamente hay que reactivar el el asunto y nada que el sábado nos vemos en la asamblea el sábado espero que hayamos más de siete pero yo también lo espero vale pues yo ya me doy por gracias malaquías muchas gracias de verdad Jesús bueno yo nada esto muchas gracias a todos los que los que estáis aquí y gracias a malaquías y a ya hija porque se aprende mucho de hablar con vosotros nada más y y nada la intervención de cuentas a priori esto yo 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 me apunto a la cruzada que tiene ya hija para hacerla este órgano más atractivo parece que no es el sitio más emocionante del mundo pero yo creo que a lo mejor si le podemos dar un contenido más más importante porque yo creo que lo tiene que bien muchas gracias no a vosotros confirmo que en los estatutos consta artículo 52 que la intervención de cuentas está formada por tres personas así que sí que sería una modificación estatutaria pero bueno otra batalla más que está genial para su energía y nada pues sí una vez más de verdad muchas gracias me ha gustado estoy muy sorprendida también con la sesión de ayer y la sesión de hoy creo que es muy enriquecedor poder conocernos más al final también entre nosotras y nosotros así que nada daros muchas gracias Jesús y Malaquías por este compromiso por esta dedicación por ofrecer vuestro tiempo que es algo muy valioso en los tiempos que corren valga la redundancia y también agradecer mucho pues a Conrad a Irene por estar aquí también hoy presentes y dar apoyo y nada ahora ya sí nos despedimos de estos espacios de preparación de la asamblea general yo espero que la gente que vea este vídeo no vea tan malo lo de ser interventor de cuentas porque yo creo que hoy hemos aprendido mucho que es válido y que no es tanto rollo como parece y que si no hubieras visto este vídeo esto es un rollo mañanero que yo no me presento a esto ni de loco y yo espero que viendo este vídeo la gente diga hostia pues hay ideas hay cosas a hacer es interesante que viene Conrad para el año que viene que habrá vacantes yo mira este año me quería presentar al consejo rector pero al final como había tanta gente digo paso paso para el año que viene yo creo que tendría que cambiar el nombre y llamarse interventoras de cuentas a ver y a lo mejor y a lo mejor así esto aunque parezca manipulación que no lo es mira desde desde la CUP todo se hace en femenino y no pasa nada o sea tampoco no sería ningún problema nombre completo y coherente sería interventoras de cuentos bueno te han dado mucha faena para el consejo rector sí pues sí tanto a ver qué hacemos bueno ahora sí a ver nos despedimos nos vemos el sábado no nos veremos el sábado todos aquí apuntamos podéis seguir el streaming desde el youtube nosotros no os veremos a vosotros pero vosotros podréis estar viendo al consejo rector en pantalla en el streaming de youtube que ya lo tenéis disponible en la página web de la asamblea y tendréis el panel de votaciones también abierto a partir de las 10 y cualquier duda ya os contaremos que a través del participa podéis canalizar dudas que tengáis cualquier cosa para que a la una el consejo rector pueda ir dando respuesta a todas las preguntas que vayan llegando a través del participa y nada seguro que nos vemos pronto en persona ojalá y virtualmente pues algún gtt o algún otro espacio de participación seguro que cae pronto así que muchas gracias a todos y a todas por vuestro tiempo a mí me emociona este compromiso y estas y estas ganas de estar así que muchas gracias muchas gracias hasta el sábado gracias a ti un beso enorme adiós